¿Cuál es el acceso vascular para el mundo de la diálisis? El acceso vascular es un tema importantísimo para el mundo de la diálisis. Todo paciente en diálisis requiere limpiar su sangre con máquinas que tienen la limitación de si no se dispone de un acceso vascular totalmente correcto no se consigue toda la eficacia que pueden estas máquinas. Esto requiere la participación de nefrólogos, cirujanos, radiólogos, enfermería, trabajar de un modo coordinado. Es mucha información la que se maneja, son muchos dispositivos médicos los que se utilizan y en muchos entornos asistenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que la pérdida de la eficiencia del manejo acceso vascular puede producir enormes costes sanitarios, también morbilidad e incluso aumenta la mortalidad. Por todo esto nos sentimos orgullosos de haber creado en este hospital un programa de acceso vascular que intenta anular todos los criterios para poder mejorar la asistencia, incluso la docencia, la investigación y, por qué no, la innovación. El programa de acceso vascular ha de ser un sistema eficiente que permita integrar todos los profesionales de diferentes ámbitos de estado sanitario en un entorno común del que el paciente se siente beneficiado. Y para detrás de esto, todos los pacientes deben seguir protocolos sistemáticos por estos profesionales basados en la evidencia y con sistemas que permitan auditar los resultados y retroalimentar el sistema para ver que lo están haciendo de un modo, como hemos dicho antes, eficiente.